Tanto con la cédula de costo unitario, las variaciones de materia prima, mano de obra, ¿quedó todo claro? Sí, profesor, mano de obra, quedó claro. Buenísimo. Bueno, entonces comencemos con gasto de fabricación. Dijimos que acá íbamos a tener tres tipos de variación. Presupuesto. Teníamos la variación total, no recuerdo cuánto era la total. Sí, la cédula, en el cuadrito que teníamos, sabemos que tenemos que llegar a, voy a moverla de acá, y sabemos que tenemos que llegar, ¿cuánto era la variación total de gasto de fábrica? 537.000, ¿no? Desfavorables. ¿Bien? 438 variables y 99.000. Sí, así lo sabemos. Esos 537.000 lo vamos a tener que analizar en base a las tres variaciones que decimos que teníamos en gasto de fábrica, que es variación de presupuesto, variación de capacidad y variación de eficiencia. Acá tenemos que llegar... Que sabíamos que era 537.000, quizás sabemos que es desfavorable, ¿no? Bueno. Estamos acordándonos de cómo planteábamos cada variación. La primera decíamos que era presupuesto. ¿Qué comparábamos? Que eso ya lo habíamos visto un poco en la primera pasada. ¿Se acuerdan? Variación presupuesto. La variación presupuesto es la misma forma que usábamos para gasto de fabricación. Real. Real y la aplicación de los reales, ¿no? Con presupuesto. Real con presupuesto. Así calculábamos nosotros. Bueno, acá también, real, el estándar sería el presupuestado. Nada más que en el estándar, ahí está escrito. Esto lo voy a ocultar para que podamos utilizar la cédula. La tenemos ahí. ¿Bien? Ahí está. Bueno. El real lo tenemos como dato. ¿Sí? ¿Sabemos cuánto es real de gasto fijo? 355.000. Perfecto. Ahí, porque ahí se los dejé para que lo podamos ver. ¿Sí? Ahí. Ya lo habíamos visto inclusive. ¿Bien? 355.000. ¿Contra qué lo compararé? El estándar. ¿Cómo lo calculo el estándar? Ya sabemos que la capacidad, ¿qué utilizaría acá? La capacidad. ¿Qué capacidad? ¿Se acuerdan los datos del planteo? La capacidad normal. Exacto. Recapitulemos lo que teníamos de planteo. El planteo nos decía, ¿cuánto era la capacidad normal? 320. 16.000. Oh, perfecto. Sí, 320, pero acuérdame, ¿cómo puede esperar? Por 16.000 horas por 20 la cuota. Por la cuota. Exacto. ¿Sí? Entonces, 16.000 horas por la cuota. Gastos variables. ¿Cuánto me da eso? Tengo un estándar de 320.000 contra un real de 355.000. ¿Cuánto es la diferencia? 35.000 desfavorables. Gastos variables. Los tengo, si no, ¿cierto? Acá. Ya lo sabía, ¿cuánto es? 950.000. Perfecto. Y acá, ¿cómo será? El gasto variable, ¿cuántas horas? Fíjese en lo que vieron anoche. Dijimos que para el gasto fijo habíamos tenido la capacidad normal de 16.000 por la cuota. ¿Qué tendremos en cuenta para el gasto variable? ¿Qué tendremos en cuenta para el gasto variable? Anoche no vieron la formulita. En teoría. ¿Qué tendremos en cuenta para el gasto variable? Cuando trabajamos con lo fijo, nos remitimos a la capacidad, a la hora de la capacidad, o sea, 10.000 horas. Y cuando nos remitimos a los variables, ¿qué veremos? Trabajamos con lo real. Trabajamos con lo real. ¿Serían las horas reales por la cuota de estándar? ¿Estándar cuál? La variable. La variable que es 18.000 por 40. Perfecto. Sí, porque habíamos terminado 800 unidades, que para eso se usaron 18.000 horas más. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces el estándar, ¿cuánto es 18.000 por 40? 720.000. 720.000. Entonces voy a tener un desvío de real, 950.000. 230.000. 230.000. ¿Cómo será? ¿Desfavorable o desfavorable? Desfavorable también. Real es mayor. O sea, gasté más plata de la presupuesta. Bien. Entonces hasta acá, sé que mi variación presupuesto es 265.000. O sea, que de esos 537, que es lo que tengo que llegar, ya estoy explicando, 265.000 desfavorables fueron por la variación presupuesto. Bien. Veremos ahora qué pasa con la variación capacidad. ¿Qué compararé en la variación capacidad? Horas normales versus las horas estándar por la cuota. Bien. ¿Cuántas horas son las normales? Son 16.000. 16.000. Lo único que tengo que hacer es reemplazar ahora. Las horas estándar. 12.800 porque sería por la cantidad que se produjo. ¿Se entendió todo? ¿Todos entendieron por qué obtengo 800? La cantidad de unidades. Son las 800 unidades que terminamos, ¿sí? Por 16. ¿Y por qué cuotas era la que utilizaría acá? ¿La fija o la variable? La fija. Estamos hablando de capacidad. Estamos hablando de capacidad. Entonces, mi variación capacidad es, la diferencia de las horas normales por su cuota, 64.000. ¿Cómo será? ¿Favorable o desfavorable? Capacidad. Es desfavorable. ¿Por qué? ¿Alguien opina? Porque no se aprovechó totalmente la capacidad. Hay capacidad ociosa. Claro. Tenía 16.000 horas para lo normal, digamos, ¿no? Sí. Y él está atascado en? ¿Por qué no ocupe? ¿Por qué no ocupe? ¿Por qué, digamos, tengo de 64.000 desfavorable? ¿Cuántas horas usé en total? ¿Cuántas horas usé? 18.000. 18.000 usé, supuestamente. Entonces. ¿Cuántas horas usé? 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 800 unidades. Entonces, ahí es que usé más horas, pero no era lo que debía usar, digamos. Ocupé, pero no era la producción que tenía que tener. O sea, como que no rindió, digamos, la producción. No usé la capacidad para obtener lo que tenía que obtener. Lo que tenía que obtener. Exacto. Eso sería lo de la producción. Ese es en cuanto a la capacidad, en cuanto, digamos, al uso o no uso o mal uso, digamos. De la estructura fija que tengo. Claro. Ahora vamos a ver la eficiencia. ¿Cómo trabajé? Algo así, como, ¿se acuerdan cuando veíamos manos de obra? Decíamos, eh, improductividad oculta. Bueno, algo así. Acá vemos cómo se trabajó los gastos de fabricación. No la mano de obra, sino el gasto de fabricación. Y para eso, voy a comparar las horas estándar con las zonas reales de uso. Por la cuota. ¿Cuál será la cuota? ¿De gastos fijos? De gastos variables. Variables. Perfecto. Entonces, yo la cuota, ya, eso también, por favor, atención. 40 pesos. Mi hora estándar, ya las conozco, ¿cuántas son? Están arriba ahí. 12.800. Exactamente. Son las 800 unidades por 10.000. ¿Y las horas reales? Más arriba están. Que trabajé. Fueron 18.000 horas máquina. Exactamente. 18.000. Entonces, 12.000 menos 18.000 por 40, ¿cuánto me da? 208.000. 208.000 que son, ¿cómo serán? ¿Favorable o desfavorable? ¿Qué pasará con la variación? Desfavorable también. Desfavorable. Además de trabajar más horas, trabajé mal. Exacto. Entonces, conformamos los 537.000 que ya sabíamos que teníamos una variación, de acuerdo al cuadrito, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo hicimos en la clase anterior? ¿Sí? Dijimos que 537.000. En este caso tenemos todas desfavorables, pero no es así. Puede ser que alguna sea cero, alguna sea favorable, o todas favorables. En este caso coincide que todas son desfavorables, pero no es siempre así. Puede ser cualquier signo. O cero. Entonces, acá, digamos, como una mala, está todo mal, porque de los 537.000 con una variación desfavorable, los tres componentes son los que tenemos que revisar. Tanto el presupuesto, como el uso de la capacidad y como el uso de la eficiencia. Acá son cifras grandes, en relación, hay 2.000 entre la capacidad y las usadas, hay más de 4.000, casi 4.000, 3.200 en las normales y estándares. O sea, no debería pasar todo eso porque son grandes números, digamos. Si es un estándar bien calculado, no debería haber, podría haber diferencias, pero más chicas, no tan grandes. Bueno, acá para ver, digamos, las diferencias más que nada. Bueno, ya tenemos, entonces, 137.000. Bien, y acá ya estarían explicadas todas las variaciones. Voy a desocultar el análisis, digamos, en el punto del análisis. Y la variación total era... Las dos, las cuatro... Un milón trescientos dieciocho. Ya está. Un millón tres dieciocho, que era favorable, ¿por qué? Porque los primeros componentes tuvimos favorables. ¿Bien? Porque el de la materia prima, dentro de todo, digamos, el desvío no fue tan... Tan malo, porque la variación de materia prima fue favorable en dos millones. Claro, el precio, más que nada, porque era diez pesos. Diez pesos, diferencia del precio. Bueno, el punto último era... La economía no inflacionaria. Sí. Lo que era el punto era el lado, los asientos. Los asientos. Los asientos. Bueno, seguramente. ¿Han visto los métodos A y B anoche? Sí, la profe lo explicó, pero no detalló mucho, dijo, cómo se hacía, nada más. Creo que nada más. Más que explicarlo, lo nombró nomás y dijo que se hubiera en la práctica y vamos a ver. ¿Y cuál es la diferencia principal entre un método y el otro? Porque la base es el concepto, digamos, la diferencia que hay entre un método y el otro. ¿Cuál es la diferencia? Es que en uno se debita por el costo real y se acredita con el costo estándar. En cambio, en el método B se debitaba y acreditaba con el mismo costo estándar. En realidad son los tiempos. Porque fíjense que yo siempre voy a ajustar a... ¿Qué dijimos? Que siempre vamos a ajustar a valores estándar. Y vamos a reconocer los resultados positivos o negativos de las variaciones. ¿Bien? Pero es el tiempo, el momento en cual yo reconozco estas variaciones. En el método A, bueno, lo voy a hacer al final. En cambio, en el B lo voy a ir haciendo a medida que van surgiendo estas variaciones y las voy a ir reconociendo. ¿Se entendió? Ahora vamos a hacer el B, que creo que es el que pide, ¿no? Exactamente. Así que es este, que vamos reconociendo las variaciones a medida que las vamos conociendo. Por eso, el primer asiento que realizamos siempre va a ser de la compra. O sea, cuando hacemos la compra, hacemos y conocemos qué cosas. La variación, precio. Porque ya ahí vemos la primera diferencia que tenemos entre las tarifas. Entre el precio estándar y el precio real. Al comparar, al comprar y tener la factura en la mano, ya sabemos si hemos pagado de más o hemos pagado de menos con respecto al estándar que tenía yo, al presupuestado. Como ya sé, en ese momento de la compra ya tengo la factura en la mano, ya puedo registrar la diferencia. Ya la conozco. Entonces, ¿yo compré cuánto? 26.400.000, que eso de dónde lo voy a sacar del primer cuadrito. Perdón, te lo voy a tratar de... Sí. En los datos del planteo, ustedes saben que compramos. Las compras de materia prima fueron 440.000 kilos a 50 pesos por día. Entonces, el primer asiento. Tenemos los 22 millones que compramos, proveedores, la materia prima y la variación del precio. ¿Cómo era? ¿Negativa o positiva? Positiva. Positiva. ¿Bien? Mano de obra, segundo asiento. Por lo real. ¿Cuánto utilicé? 945.000. Perfecto. Yo para... Ustedes tienen que tratar de movilizar acá para que puedan ver. Voy a bajar. Voy a bajar. ¿Bien? ¿Bien? Entonces. Materia prima, entonces, reconozco la primera variación en el precio con la factura. Mano de obra, asiento por lo real. ¿Cuánto teníamos? 945.000. A cuentas por pagar, 945.000. Gasto de fábrica. También teníamos gastos fijos por 365 y variables por 950.000. Cuentas a pagar, entonces, ¿cuánto va a ser? La suma de ambos, 1.305.000. ¿Sí? Lo sumo ahí. 1.305.000. Envío al proceso. ¿Cómo voy a enviar al proceso? Método B por estándar. ¿Sí? Entonces, producción en proceso, materia prima. Y voy a reconocer en el primer asiento, cuando mando al proceso, la variación que me quedó pendiente. Acuérdense que teníamos en el primer asiento cuando ya compraba, por el método B, reconocí la variación de materia prima, precio. ¿Cuál me queda pendiente? La cantidad. Al momento que voy a usar la materia prima, la cantidad que yo mando al proceso, ya sé si estoy usando de más o estoy usando de menos. Entonces, ya tengo en ese momento la cantidad enviada al proceso. O sea, estos asientos, en realidad, son resúmenes de muchos asientos, ¿no? O sea, que gasto de fabricación, luz, a luz a pagar, a cuenta a pagar, teléfono, a cuenta a pagar, mano de obra indirecta, a cuenta a pagar. O sea, son varios asientos. Nada más que acá lo resumimos en uno solo. Lo mismo que el cargo al proceso. El cargo al proceso son cada requisición en un asiento. Entonces, vamos a ver. Este resumen. Claro. Es como diríamos, este sería el subdiario de requisición. Exacto. Ahí cargamos por el estándar. Cargamos por el estándar. Ahí. Bien. Y surge la variación cantidad. Surge la variación cantidad. Entonces, cargo al proceso en el método B, por el estándar, reconozco la variación cantidad de materia prima. Bien. Fíjense que ya está en cuenta, producción en proceso, ya está estándar, ya no tenemos que ajustarla después. Ya queda evaluada estándar. Producción en proceso, mano de obra. También la voy a cargar por estándar. Bien. Y voy a reconocer en este momento ambas variaciones, si es que sí, si no, no. Teníamos variaciones en cantidad y precio, ¿no es cierto? ¿Cómo eran ambas? ¿De favorable o de favorable? Bien. Entonces, sé que tengo que ir de evitada. Bien. Entonces, mano de obra, ¿cuánto teníamos? Los 945.000. ¿Sí? Estoy siguiendo, no, bueno. No se puede ver si le damos la pizarra, diríamos que tenemos bien los 945.000, que ya senté por lo real. Ahora voy a cargar al proceso. ¿Pero cuánto voy a cargar al proceso? No los 945.000 que pagué, sino el estándar. Y reconocer las diferencias y los desvíos con los estándares. ¿Cuánto cargo al proceso? 800.000. ¿Por qué 800.000? Porque tuve dos variaciones desfavorables, tanto en cantidad como en precio. ¿Cuánto era mi variación de mano de obra en cantidad? Ustedes lo tienen en el análisis. 40.000. Bien. ¿Y precio? 105.000. El precio aún era mucho más grande, 105.000. Bien. Entonces, yo terminé. Acá reconozco los 945.000 que pagué realmente, pero cargo al proceso por los 800.000 que tendría que cargar. Ahí ya quedan canceladas las cuentas mano de obra, la cuenta... Materia prima. Materia prima. Sí, que usamos todo. Sí, que usamos todo. Queda cancelada. La producción en proceso, tanto materia prima y mano de obra, y bueno, van a quedar a estándar. Y nacen las cuentas variaciones. Materia prima, mano de obra. Si vamos mayorizando, la vamos teniendo ya para controlar después, una por una. Después vemos si se cancela o no. O sea, que ahora tenemos materia prima y mano de obra a estándar. Vamos con los gastos ahora. Bien. Los vamos a reconocer y cargar por estándar. ¿Cuántos son los gastos por estándar? Trabajamos con el gasto, fabricación aplicado acá. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es lo que voy a cargar al proceso? 768.000. Perfecto. Voy a cargar. Fíjense en la cédula que teníamos. 512.000 más 256.000. Era el estándar que habíamos puesto para variables. Eso es lo que yo voy a cargar al proceso. Y nace la cuenta gasto de fábrica aplicado. Y este gasto de fábrica aplicado, ¿contra qué? ¿Cuánto había pagado de reales? Ahí tenemos el asiento que hicimos hace rato. ¿Era? Te decía, apunta a pagar. ¿El gasto de fábrica reales cuánto son? 1.305.000. 1.305.000. Ahí cancelamos, la cuenta esa cancelamos. Entonces, se sucede que esto, 1.305.000, cancela. Claro. Y también, ¿cuál queda cancelado? Los aplicados. Aplicados. 768.000. La diferencia entre ambos dos, ¿qué pasó? Teníamos real, 1.300.000 aplicados 768.000. ¿Aplicamos de más o de menos? Aplicamos de menos. De menos. O sea, nos está faltando cargar al proceso la diferencia. Esos 537.000 que habíamos visto como una variación desfavorable son los gastos de fábrica subaplicados. ¿Bien? En realidad, digamos, tenemos cargados 768.000. Lo reales fue 1.305.000. La diferencia no es, en este sistema de costos por estándar, no lo volvemos a cargar al proceso como hacíamos en el caso del gasto de fabricación que veíamos. Sino que como es estándar, no ya está. O sea, el gasto de fabricación ya está cargado de estándar, no se mueve en eso. Ya están cargados acá. La diferencia de 537.000, no es que vamos a cargarlo de nuevo así como hacíamos antes, a contra la producción, el proceso, terminado, la existencia según el Estado. Acá no. Ya vamos a ver cuál es el destino de los 537.000. La base, ¿por qué no hacemos lo mismo que veníamos trabajando en el trabajo práctico de gasto de fábrica? Porque cuando hacíamos, ¿se acuerdan de gasto de fábrica? Decíamos que siempre cómo tenía que quedar ajustado a lo real. En cambio acá tiene que estar, la base es que tiene que estar costeado a lo estándar. Una vez que yo ya cargue los 768, es el valor que tiene que ser. Y lo demás va aplicado a dónde va a tener que mandarse después. Si no va al proceso, ¿a dónde va a ir? A gasto. Sí. El resultado. A resulta. Bien. Bien. Entonces, como dijo el profe Mone, ya sabemos todas las variaciones, nos está faltando, fíjense que tenemos ya, reconocida. Variación de materia prima, tanto en cantidad como precio. Variación en mano de obra, tanto en cantidad como precio. ¿Qué nos falta reconocer en la innovación? ¿Qué nos falta registrar? Que acabamos de calcular. ¿Las? Variaciones. De. Son tres. ¿Cuál es? Acabamos de ver. Presupuesto. Capacidad y eficiencia. Capacidad y eficiencia. Se acuerdan que siempre decíamos que la sobre o subaplicación no podía quedar con un saldo. Tenía que quedar saldada. Entonces, vamos a saldar, como explicamos, esta subaplicación de 537.000 con las variaciones que acabamos de calcular. ¿Se va entendiendo? Se cancela la cuenta subaplicado, cuenta de movimiento, se cancela. Contra, en este caso, a las tres deudoras, variaciones. Entonces, nos quedan canceladas todas las cuentas de gasto, materia prima, manos de obra. Acá nos cancelamos gasto fabricado. Y los sobre o subaplicado, todo. Nos quedan abiertas únicamente las cuentas de variaciones y las de proceso. Cerrado el proceso, sabemos que lo terminamos. ¿Cuánto terminamos? Las 800 unidades. Ya las reconocimos. ¿Se acuerdan que dijimos que tanto la producción en proceso de materia prima, producción en proceso de mano de obra y producción en proceso de gasto de fábrica la teníamos debitada por el estándar? Entonces, ¿qué hacemos ahora? La acreditamos contra productos terminados. Sí, sí, sí. Se cancelarían todas las producciones en proceso si terminamos todas las producciones. Si queda algún proceso, bueno, únicamente por las terminadas nada más. Bien. Entonces, producimos productos terminados a estándar y si queda existencia del proceso, también a estándar. Entonces, sabemos que el estándar, queda todo el producto terminado a valor estándar. ¿Y qué pasa? Me quedaron todas las variaciones. Yo sé, como dijo el profe recién, si hiciéramos un check de todas las cuentas, veríamos que las que nos quedan con saldo son las variaciones. ¿Qué es lo que pasa ahora? Tendremos en este último asiento, tenemos que ver que se cancelen entre ellas y la diferencia, ¿qué será? Si hay positivas y negativas, la diferencia, ¿qué puede ser? ¿Se va el resultado? Exactamente. ¿Otilidad o pérdida? Pérdida y ganas. Depende del signo de las variaciones. Tenemos la variación precio, que era positiva, la debitamos para cancelarla, ¿verdad? Y la otra que era negativa, la acreditamos para cancelarla. Todas las otras eran negativas. Bueno, entonces tenemos cuatro millones, cuatrocientos al debe y dos millones y algo al haber. La diferencia es ganancia. O sea que ganamos un millón trescientos dieciocho mil. Ya sabíamos, ¿por qué sabíamos? ¿Se acuerdan? Esto no es el número. Lo teníamos acá. ¿Sí? Sabíamos que en definitiva pérdida y ganancias es otro control que tendrían que hacer cuando abanemos a quien. Tienen que darle. Sí, sí. Exactamente. La mayoría de esos danos al ciento quedarían todas canceladas, salvo producto terminado y materia prima. Si quedara algo y producir el proceso, si quedara algo. Si no usamos toda la materia prima y si terminamos todo, nos quedaría únicamente la cuenta de producción del producto terminado. Y si la vendemos, sería costo, producto terminado y vendido. Supongamos que esté terminado y vendido. Entonces tendríamos que hacer costo, producto terminado y vendido a producto terminado por el estándar también. Que daría la cuenta costo a valor estándar. ¿Quedó claro el método B? Fíjense ahí. ¿Puede ser un poquitito a la cédula de costo unitario? A la del costo unitario. Tengo que... Está inmovilizado, no se moviliza. Este es la mitad. El costo unitario era 31 mil... 960. Multipliquemos por 800. ¿Cuánto da? 25. 25,568 mil. ¿Qué son? El asiento, a ver, el asiento. 25,568 mil. O sea, para corroborar de que el saldo de la cuenta corresponda a la existencia final. Y que está a valores estándar. A valores estándar, claro. Todo estándar. ¿Se entendió el método? ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? ¿O quedó claro o no se entendió? Después ustedes lo hacen de nuevo, pero sin mirar. Hagan de nuevo, sin mirar la solución. Háganlo solo sin mirar. Después miran la solución, pero haganlo sin mirar. Entonces, en el método B, yo voy reconociendo las variaciones a medida que las voy conociendo. Cuando compro, la primera que me surge siempre va a ser la del precio. ¿Sí? Cuando mando al proceso, voy a mandar por el estándar y ahí voy a tener la variación escandida, tanto en materia prima como en mano de obra. Y en el caso de producción en proceso, gasto y fábrica, siempre que voy a hacer. Lo voy a evitar contra la aplicación y en esta aplicación voy a reconocer si existió o no las variaciones. Primero la sobre su aplicación y después la justifico con las variaciones. Claro. Bueno, pregunta, ¿alguna duda? ¿No hay duda? Profesor, le doy una consulta. Sí. La variación de la mano de obra tarifa no se debería reconocer cuando yo estoy haciendo el devengamiento de los sueldos. En vez de hacer por lo real, o sea, hacer en el asiento de hojes. Ah, bien. Perfecto. Sí, también cabría la posibilidad, digamos. Acá como no está hecho el asiento de sueldo, si lo hubiéramos hecho, fíjense que no, que está acá directamente la mano de obra. Bueno, si hubiéramos hecho mano de obra, cuentas por pagar, hay. Pues sí, está más arriba. Arriba de gastos de fabricación, ahí está. Sí. Y está hecho por lo real. Y no está en el asiento. Sí, se podría. Y sí podríamos, digamos. Se podría, igual que la materia prima. En el mismo sentido. Sí. Cuando se paga, la conozco. Bueno. Vamos a hacer el práctico de toma de decisiones. Toma de decisiones, digamos, es aplicación de lo que ya vimos. Y ahí lo comparto. Bueno. Tiene cuatro ejercicios. Vamos a ir haciendo uno por uno, haciendo uno por uno, para no complicarnos, digamos. ¿Todo lo tienen a trabajo práctico? El uno. El ejercicio uno es una fábrica de alfajores. La capacidad de esa fábrica es de 100.000 unidades, que normalmente produce, pero solo vende 90.000. O sea, produce la capacidad de 100.000, pero produce y vende 90.000 cada año. El precio es de 10 pesos cada alfajor. El costo variable es 5 pesos. Y el fijo anual, 225.000 pesos. Anual, fijo. La empresa acaba de recibir una orden de compras, se refiere, de 10.000 unidades. O sea, que de 90 pasaría a vender los 100.000 que tiene la capacidad. La orden de compras es de 90, perdón, de 60.000 pesos. ¿Qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hacemos? Y si el gerente está medio reacio a aceptar la orden, ya que el precio unitario de venta... ¿Cuál sería el precio unitario de venta? ¿Cuál sería el precio unitario de venta? ¿10? ¿10? ¿No? ¿6? ¿6? De esta nueva orden, me estoy refiriendo, ¿no? Ajá. De la nueva orden, son 10.000 alfajor y a 60. O sea, 6 pesos cada uno. Entonces, el gerente dice, no, el precio es 6 pesos y el precio de venta para mí es 10. Estoy vendiendo por debajo del precio de venta. No me conviene. Bueno, entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Conviene o no me conviene? ¿Qué? El precio regularmente es 10 y ahora le ofrecen pagarles 6 nomás. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo hacen para decir sí o no? Hay que analizar si cubre el costo fijo. ¿Cubre o no cubre? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuánto es el costo variable? ¿Cuánto es el costo variable? 5. 5. Y ustedes cobran 6. O sea, ¿cubre el costo variable? Sí. Sí. ¿El costo variable sí? ¿Le sobra un peso? ¿Un peso para qué le sobra? Para cubrir el costo fijo. Para cubrir el costo fijo. O sea, ¿cuánto cubriría el costo fijo con un peso? ¿10 mil? 10 mil pesos cubriría. O sea, que de los 225 mil, 10 mil pesos. Si vendo los 10 mil alfajores más, cubriría 10 mil pesos más de costo fijo. ¿Y a ti? Bueno, ¿y qué le decimos al gerente entonces? ¿Aceptamos o no aceptamos la orden? Veamos la solución a veces. Veamos la solución y vamos analizando ahí la solución. Ejercicio número uno. Está vacía porque bueno. ¿Cómo? Está vacía porque es para el gerente. Ahí está, el precio de venta es 10 pesos, los costos variables 5, la contribución marginal 5. ¿Se acuerdan que la contribución marginal es el precio de venta menos costo variable? Bueno, acá se supone que el costo variable es tanto de producción como de no producción, o no, todo el costo variable. 5 pesos y costo fijo, bueno, eran 200, ¿cuánto eran? No, costo fijo. Era 225 mil, dividido 90 mil, no, perdón, sí, 90 mil. 90, sí. 2 pesos con 50. Bueno, ese sería unitario, ese sería unitario, unitario. Bueno, los totales, ¿cuáles serían entonces? Y en la orden adicional, la primera opción. O sea, hoy en día vendiendo los 90 mil nada más, vendiendo 90 mil, tengo 90 mil, el total sería 900 mil. Y en eso, los costos variables, con 400 mil, la mitad, y la contribución, la mitad. Los costos fijos. ¿Cuántos son los costos fijos? Los 225 mil, en total. Exacto. Total. Por lo tanto, tengo una ganancia de 225 mil, hoy sin vender los alfajores adicionales, los 10 mil más. Esa es la situación actual. Esa es la situación actual, digamos. Ahora viene y me ofrece venderle o comprarme 10 mil. O sea, que de 90 paso a vender ahora 100, 100 mil alfajores. A 10 pesos, perdón, 900 más los 60. Exacto. A ver, 900 mil que vendían normalmente más los 60 nuevos. El costo variable son los 100 mil por 5. 5 pesos el variable. 500. La variación ahora es 460 mil pesos. 10 mil pesos más. Y los costos fijos siguen siendo 225. Por lo tanto, tengo una ganancia de 235 mil. En comparación con el estado anterior, gano 10 mil pesos más. Esos 10 mil pesos más es porque esos 6 pesos que cobré por alfajores, me llegó a cubrir 10 mil pesos más de costo fijo. Entonces, esos 10 mil, gano, digamos. Gano. ¿Se entendió la solución? ¿Se entiende? En realidad, acá está planteada. Porque la solución es qué le decimos con todos estos datos. Esta es la pregunta. Acá está planteada la situación inicial y la situación con la orden hecha. Con todos estos resultados, ¿qué le vamos a decir? Sí, no, ¿por qué? ¿Nos conviene o no nos conviene? Si le propongo, ¿ustedes quieren ganar 225 o 235? ¿Qué le decimos? Si conviene, dice ahí, hay un chat que dice. ¿Y por qué? Si conviene, crece la ganancia. Muy bien. Crece la ganancia, 10 mil pesos más. Exacto. Tengo 10 mil pesos más con una misma estructura. Porque fíjense en que la estructura no se mueve. Claro. Fíjense que acá, digamos, llego a ocupar toda mi capacidad. Esta. Supongamos que cada alfajor, bueno, no, no. Supongamos que cada alfajor, no nos dice la cantidad de horas, o de horas, o de trabajo que tiene, pero la capacidad de producción la llegamos a ocupar toda. Por lo tanto, me hace, me, 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 puedo llegar a absorber más costo fijo. O sea que acá, como si nos conviene. Entonces, le decimos al gerente, su argumento, este, no es válido. ¿Alguna pregunta? Siempre cuando, cuando hagan alguna pregunta de este tipo, siempre hagan los resultados para corroborar. Aunque tengan, aunque tengan pórmula o lo puedan sacar de otra forma, siempre hagan los resultados para corroborar que realmente sea así. Que la respuesta sea de acuerdo al, al, al estado resultado. Bueno, no sé qué más teníamos ahí. No, ahí había que hacer el análisis de por qué tiene que aceptar la orden. Claro. Claro. O sea, ya, bueno, ya la, ya la habíamos hecho hace rato, ¿no? Claro. Este, digamos, este, un peso, un peso nos quedaría para cubrir los costos fijos. Un peso multiplicado por los 10 mil alfajores son 10 mil pesos más que cubrimos. Si no, tendríamos que sacar de la ganancia para poder cubrirlo. En el caso, si no aceptamos la orden, de la ganancia sacamos 10 mil para cubrir los costos fijos. En cambio, acá, los 10 mil lo ponen, los 10 mil alfajores más que, que vendemos. Aprovechar mi capacidad, digamos, ¿no? Tenía una capacidad. La cual me permite. Bueno, dudas. Quedó claro. ¿Qué? Fíjense ahí, fíjense ahí en el, en el, en el, en la solución, este, tenemos los costos variables, unitarios, 5 pesos, y el costo fijo, este, original, 2 pesos con 50. O sea que es 7, 5, perdón, 5 más 2, son 7 con 50 el costo total por alfajor, 7 con 50. Bueno, los 7 con 50, este, claro, comparamos con el precio y me da 2 con 50 la ganancia. Pero si nosotros, no sé, no, no, si lo vendo a 6 y lo comparo con el costo de 7 con 50, siempre voy a decir que no, porque nunca cubre, cubre el costo final, el costo total. Pero el análisis es conveniente hacerlo con el costo variable. Exacto. Porque es que me permite a mí ver la contribución marginal con los costos fijos. Entonces, el costo, el precio de venta con respecto al costo total es un indicador, pero no siempre efectivo, digamos, porque en un momento del análisis es preferible hacerlo con el variable. Para poder analizar qué pasa con los fijos. Es lo mismo que yo tenga una estructura, esté parado, tenga una fábrica o cualquier empresa, esté parado, no haga nada, ni compra, ni produzca, ni venda. Y tengo que pagar el alquiler de todos los veces. Entonces, todos los veces tengo que pagar el alquiler y no tengo con qué pagar. Entonces, si yo vendo una unidad, ya me contribuye, si la contribución es positiva, me contribuye a cubrir, o sea, un peso de cada alquiler. Y si vendo 10, 20, 100 mil, cada unidad que venda, contribuye a pagar ese alquiler. Entonces, siempre es conveniente ver qué contribución tengo. En cuanto a decisiones se refiere, ¿no? En cuanto toma decisiones. Bueno, ¿pregunta o seguimos? Seguimos con el ejercicio 2. Bien. El ejercicio 2, también es corto. Se trata de una droguería. Droguería. Tiene dos líneas de producto de alcohol en gel. Supongamos que era la que venimos ayer. Producto de alcohol en gel. Que se comercializa en cajas. De 20 unidades de cada caja. ¿Qué contienen las cajas? Contiene potes de alcohol en gel. Un chico y uno más grande. Hay cajas que contienen 20 unidades, 20 frascos de 200 gramos y hay otro que es de frascos de 450 gramos. El precio de venta, ahí está por caja, ¿no? No por pote, sino por caja, 4.000 y 7.500 la caja. Los costes unitarios por pote, 100 pesos y 175. Los costos fijos para producir el pote chico, 5.350.000 y el pote grande, 6.900.000. Y los costos fijos generales de los dos, 10 millones de pesos. Dada la situación sanitaria, se estima que podría venderse el pote más grande a empresas y otras organizaciones. O sea, el grande lo compra la gran empresa. Con una demanda de 2.100 cajas para el periodo que está en estudio. ¿Es conveniente fabricar? ¿Por qué? Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda. Analizando que la mayor demanda será del uso familiar, o sea, para el uso personal o de familia, el pote más chiquito. Más chico. Y detectar y descartar, o sea, se produce únicamente el chico y no el grande. ¿Cuánta unidad del pote chico debe venderse para lograr una utilidad del 10% sobre las ventas? Me dedico a vender únicamente el familiar, pero quiero ganar el 10% a la venta. ¿Cuánto tengo que vender? Esa es la pregunta. Y la tercera es comercializando los dos productos. Si se venden 7.750 cajas del pote más chico, ¿qué cantidad del más grande necesitamos para estar en equilibrio? O sea, cero. Utilidad cero. ¿Se entendió el planteo? ¿Se entiende el planteo? ¿Alguna pregunta con respecto al planteo? Tenemos pote chico, pote grande. Primero, primero, tenemos que ver si vendiendo 2.100 cajas conviene fabricar el pote grande. ¿Qué hacemos? Bueno, decíamos que era conveniente trabajar siempre con la contribución marginal. Bueno, sacamos entonces la contribución marginal. Ahí están los datos, miren. Ahí copiamos. ¿Se molestado de resultado? Exactamente. No es conveniente el primer. ¿No? No. Bueno, por lo menos me dio negativo a mi resultado. Bueno. ¿Cuánto vendemos? ¿Vendemos? ¿Cuánto vendemos? ¿2.150? ¿2.100? Vendíamos 2.100 unidades. 2.100 a... Precio de renta. 7.500. 7.500. 15.750.000. ¿Sí? Bueno, ahí están los gáticos al costado. ¿Sí? ¿2.100 a 6.500? ¿El costo variable? ¿Puede poner un poquito más grande? Es que así yo también puedo ver. Si yo lo pongo más grande, ya yo no lo veo. Ah, bueno, no, entonces no. Perdón. Ay, no, bueno. ¿Usted es el costo variable? Sí, no sé. El costo variable. El costo variable. Yo lo pongo más grande, pero ahí está ahí. Ah, bueno, ahí no. El costo variable, entonces. El costo variable. El costo variable, tenemos los 3.500 por caja por la de 2.100 unidades. ¿Bien? Exacto. La contribución marginal. La diferencia. Los costos fijos que ya lo sabemos, ¿sí? El costadito. Y me da un resultado de 1.500. O sea, venderlo, venderlo al producto grande. Aportaría, aportaría a la ganancia a 1.500.000 al resultado. Aportaría. ¿Qué pasó? ¿Qué más? Profe, yo tuve en cuenta los costos fijos generales también. ¿Qué pasa con los costos fijos generales? ¿Qué pasa con los costos fijos generales? Pero acuérdense que este es solamente del pote y estaban separados. Por eso que... Claro, pero yo entendía que igual tengo que llegar a cubrir también los costos generales si no voy a estar en pérdida. Claro, sí, sí. Pero fíjense que yo... Por eso le decía que este contribuye con 1.500.000. ¿Ah? O sea, solito, solito, contribuye con 1.500.000. Esta es conveniencia del pote de esta presentación. Claro. De esta presentación. Contribuye 1.500.000 a cubrir los 10 millones de costos fijos. A eso me refería, ¿no? Sí. Hasta ahí ves... Que el pote grande contribuye con 1.500.000 a cubrir los costos fijos, que son los 10 millones, que son comunes los dos. No sé si se entiende, digamos. Es lo mismo que hace rato, decíamos. El anterior, decíamos, los 10.000 alfajores nuevos contribuían al costo total. O contribuían a cubrir los costos fijos. Bueno, acá también, digamos. Este contribuye en total, solamente, al costo fijo general de los 10 millones, contribuye con 1.500.000. Ya le va a quedar 8.500.000, digamos, a cubrir. Claro, pasa que yo entiendo que esto es la única alternativa, digamos. O sea, que solo haría esto. Entonces, por eso le digo, yo lo considero a los generales. Porque después vamos al B y dice que descartemos la alternativa anterior y solo tomemos la otra alternativa. O sea, que hace una sola cosa. Claro, claro, claro. Sí, puede ser. Bueno, este, de todas maneras, de todas maneras, ¿cuánto te daba vos el resultado? Y lo que pasa es que ahí está aquí. Claro, el resto los 10. Él le debe dar exactamente. ¿Cuánto te daba? Era menos 8.500.000. Menos. Claro. El resultado negativo. Obvio, porque no llega ni siquiera a cubrir los 12.250.000. Claro, pero fíjate que si no vendés los potes, tenés 10 millones de pérdidas. Sí, sí, es mayor. Si no produjo nada, tengo los 10 millones a pagar. Más los 10 millones, más los otros, ¿no? Claro. Más los 6.900. Bueno, en este caso pago los 6.900 y me queda todavía 1.500.000 para los 10 millones. O sea, sigo aportando, digamos, los costos fijos. Podría ver así como contribuye a aportar, a cubrir 1.500.000 de costos. Claro. O sea, es lo que decíamos hace rato. Por más que con un producto que cubra, que venda, ya empieza a cubrir los costos fijos. Bueno, acá tengo para 2.100.000, cubre algo de costos fijos. No cubre todo, pero algo cubre. En ese caso, la contribución marginal es positiva. Acá son 8.400.000. Ahora, si fuera negativa, ahí ya no, por supuesto, ya no me conviene nada. No contribuye a nada. Al contrario, me sube los costos. Pero acá contribuye, por lo menos, a cubrir los costos fijos. Ya sea individual o general. Fíjense que si el precio de venta hubiera sido 7 millones contra 7.350.000, ya empiezo a perder. Contribución marginal negativa. Ya no me conviene para nada, digamos. Pero acá es positiva la contribución marginal. Por eso me conviene. Por supuesto, no cubro todos los costos, pero algo cubro. Bueno. Esa es la primera pregunta. La segunda era... Analizándote. Sí. Disculpe, entonces, ¿cómo utilizaríamos los costos fijos generales? No, acá lo utilizamos solamente como que me conviene. O sea, el análisis está planteado para la presentación. Si me conviene o no hacerlo con el costos fijos de esa presentación. De esa línea. Claro. ¿Sí? O sea, siempre partimos de la contribución marginal. Si la contribución marginal es positiva, bueno, sí, va, contribuye. O sea, contribuye poco, mucho, algo, pero contribuye si es positiva. O cero, si es cero o negativa, no contribuye nada. Al contrario, si es negativa. Pero si es positiva, contribuye en algo. Aunque sea poquito, pero contribuye. Quizás si la pregunta no hubiera sido esa. Si hubiera sido la pregunta, no sé, ¿obtendré ganancia final? Ahí no. Si la pregunta hubiera sido, ¿cuál sería la utilidad total final? Y no, no tenemos utilidad, tenemos pérdida. O si la pregunta hubiera sido, si solamente, en el caso de que, como se entendió, si tu compañero lo entendió, si solo vendo esa presentación. O sea, ahí sí tendría que absorber todos los costos fijos en el comienzo. Claro. En el caso no decían, ¿sí? Que solamente sea esa presentación. Pero aunque sea, aunque sea esa, digamos, igual contribuye. Un millón quinientos contribuye a cubrir los costos. Por eso le da a él ocho millones quinientos. Claro. Y por eso le darían los diez millones de pérdidas. Bueno, o sea, que siempre la contribución positiva, unitaria, bueno, acá la sacamos total, pero si la sacamos unitaria, también, digamos, si es positiva, contribuye. ¿Cuál se llama? Contribución. Ayuda, podríamos decir. Ayuda. Pero si no es cienero o negativa, no ayuda en nada. Bien. Por supuesto que para llegar a cubrir los diez millones tenemos que vender mucho más. Tenemos que ganar, que tenemos que vender seis, siete veces más, digamos. En vez de dos mil cientos, tenemos que vender catorce mil. O quince mil, quince mil casas para llegar a cubrir los costos fijos. O buscar, en todo caso, yo pensaba, digo, por ahí capaz que se los puede prorratear en función de las ventas, o en función de la producción de cada pote, digan, para el que no se lleve. Hay que buscar acá, es una combinación o una mezcla tal, que también con ambas ventas, en las dos presentaciones, lograr cubrir ese costo. Claro, claro. Esta es la idea. Creo que esa es la pregunta. La segunda pregunta era, analizando que únicamente vendemos el chico. ¿Cuántas unidades tenemos que vender para ganar el 10%? Acá se dice descartar, o sea que acá es la única. Únicamente el chico. Entonces, no sabemos cuánto es el precio de venta, sí, la cantidad no sabemos. La cantidad es la que no sabemos. Entonces, vamos completando. ¿Cómo lograríamos las ventas? 4.000 por la cantidad que no sé. ¿Sí? Pues, acordémonos los datos. 4.000 era el precio de venta para la presentación más pequeña. La incógnita. La incógnita, la equi, es la cantidad. Exacto. El costo variable, si lo conocemos, no sabemos qué cantidad. Seguimos manteniendo. ¿Sí? 2.000. La contribución, 2.000, pero la diferencia. Y los costos fijos totales, 15.350.000, ¿bien? Ahí se hace cargo, los 10 millones que eran generales, se hace cargo el único momento del chico. Y el resultado, el 10% de la venta, pero no sabemos la venta, o sea que el 10% del primer renglón. Bueno, ahora hay que retejar X. Sí. Ustedes saben ahí, pasaje de término. Y despejan X. Aproximadamente. Bueno, ahí están, fíjense, ¿ve? Tendríamos que vender cuánto. 2.000X, la contribución, menos los 15 millones, da igual al resultado. Hacemos pasaje de término, me queda X igual a... 9.593,75. Esas serían las unidades, las unidades a vender para obtener... Para lograr un... De utilidad. ¿Lo comprobamos? Esas serían cajas, ¿no? No unidades, sino cajas. Cajas, cajas, claro. Y acordémonos que el precio de venta es por caja. En este caso, la utilidad es 10% sobre las ventas. Podría ser sobre el costo también, ¿no? O sea, acá es sobre las ventas. Bueno. Entonces, me da como resultado que 9.593,75 es la cantidad. Corroboramos que así sea. Entonces, multiplicamos. 9.593. Bueno, ahí está con decimales, ¿no? Pero... Sí. Se dice con entero. Por el costo... Por el precio. Por el precio, que era 4.000. 4.000. El costo variable también, por 4.000... Eh, por 2.000. Por 9.000, por 2.000. Y la contribución total es... 19.187,500. El costo fijo ya lo teníamos. Los 15 millones. Y la diferencia, 3.800.000. Es el resultado. Fíjense, compárenlo con el total de venta arriba del primer renglón. Es el 10%. El 10%. Bueno. Este es una forma, ¿no? Una forma de, digamos, marcar, ¿no? Más que nada, es regla de 3 simple. Podríamos decir, despejo de incógnita. Profesor, eso le iba a preguntar porque, en teoría, si no, vimos después la fórmula de venta. Podríamos sacar las ventas para cubrir los costos fijos y de ahí sacarle el 10%. Y con esas ventas ya podemos sacarla. Exacto. Bueno, después de la fórmula... Exacto. A ver. ¿Sí? Sí. Esa es la fórmula que vienen ustedes. ¿Bien? Exacto. Costo fijo. Más la rentabilidad. Corte de venta menos costo variable. ¿Bien? Claro. Pero ahora, para saber el resultado, primero podríamos sacar las ventas. Para repasar las ventas, recién puede sacar el 10% o como... Claro, el costo fijo lo tienen ahí, 5.250.000. Sí, el costo fijo, sí. Ah, la utilidad clave, hay que reemplazar la formulita ahí. Exacto, la rentabilidad. Claro. Habría que reemplazar la R por la fórmula porque no tenemos el importe. Y ahí nos tendría que dar, digamos. Bueno, fíjense que acá con este ejercicio estamos preguntando cuánto es, cuánta es la serie de la cantidad para, para, este... Lograr una rentabilidad. Para ganar el 10%. Ahora, me dice que son 9.593 unidades. Ahora, si la pregunta hubiera sido, ¿y cuánto es la cantidad de equilibrio? ¿Cómo, qué decimos? ¿Cuánto es la cantidad de equilibrio? Que es la pregunta que tenemos en el TREPRO para el otro, la otra presentación. Para el pote grande. Pero para este, ¿cómo calculamos puntos de equilibrio? Ahí está la fórmula. Ahí tengo una duda. ¿El 2006-75? ¿Qué? ¿Unidades? Sí, las unidades de equilibrio. No. Profe, ahí se me viene una duda del punto 2, porque nos dice que solo produce esto. Y bueno, sumamos los costos fijos de la línea y los generales. Pero a pesar que solo produzcamos lo de 200 gramos, igual obtenemos los costos fijos también de 4.50, ¿no? ¿Cuál son los 4.50? Son 6.900.000, algo así. No, suponemos que acá solamente tenemos esto, como que la otra línea no es... Claro, la otra línea no es... No, acá es específico. O sea, suponemos que la otra línea, para producir el pote, el otro pote, alquilamos otro galpón. Entonces, no necesitamos galpón porque no estamos produciendo nada. Eso es más o menos la idea, digamos. Eso es porque dice, descartar la fabricación de la otra presentación del producto. Ah, bien. No son comunes los dos, sino que son separados. Supongamos el galpón, alquiere un galpón para producir el otro. Bueno, ¿cuánto sería el punto de equilibrio acá? Entonces, fíjense, ahí tiene la fórmula abajo que era para sacar las unidades para ganar el 10%. Ahora, como quiero saber el equilibrio, o sea, no quiero que el R sea cero ahora. El R va a ser cero. El resultado va a ser cero. Entonces, reemplazo la fórmula ahí que tiene abajo. Costo fijo. ¿Cuál es el costo fijo? 15.350.000. ¿Y cuánto es la contribución marginal unitaria? Son los 4.000 pesos de venta menos los 2.000 de contribución marginal son los 2.000 pesos. Entonces, 15.350.000 dividido 2.000. 7.675. Exacto. Esa sería la cantidad de equilibrio. El punto de equilibrio. Entonces, para no ganar ni perder, necesitaría 7.675. Y para, con una más, 7.676, ya empiezo a ganar la contribución marginal unitaria. Hasta llegar a 9.500 unidades que gano el 10%. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejercicio y las respuestas? ¿Está claro? Sí. Bueno, supongamos, fíjense ahí, ¿no? Usted tiene este resultado. Supongamos que la situación nuestra es esta, la de ganar. Estamos ganando los 3.837.500. Bueno, y ahora resulta, bueno, pues si no vendía los 9.500.000, ¿hasta cuánto puedo bajar? ¿Hasta cuánto puedo bajar la producción para no perder? Y pudo bajar de 9.500 a 7.600. O sea, ¿cuántas unidades podía bajar de producción? De 9.500 a 7.600, ¿cuántas unidades hay? Estamos ahí. 9.500 menos los 7.675. Podríamos dejar de vender 1.918 unidades para llegar a 0. ¿Qué son esos? Hoy, hoy, si estoy produciendo los 9.000, los 1.918 pasa a ser el margen que tengo, la seguridad que tengo para manejarme yo hasta no llegar a perder. O sea, la diferencia entre el estado actual y el punto de equilibrio es mi margen de seguridad. No sé si se entiende. Si lo grafico, si ustedes grafican esto en un gráfico, va a decir, bueno, los 9.500 va a estar más a la derecha que los 7.000. La diferencia entre los dos, o sea, ese pedazo, ese segmento va a ser el margen de seguridad. En unidad, en este caso. Si lo quiero transformar en peso, multiplico por el peso. Bueno. O sea que los 1.900 es el rango en que yo me puedo mover para no perder. Si bajo uno más, llego a 1.920, ya empiezo a perder. Bueno. Vamos con el punto 3. Punto 3. Punto 3. Punto 3. Dice. A larguita. Considerando. No, no. Faltaba. 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 Considerando la alternativa de producir y comercializar ambos productos, si se venden 7.750 cajas del pote de 200 gramos, ¿qué cantidad tendría que vender de los 450 para estar en el pote? Ahora produco los dos. Voy a vender el de 200 y el de 450. Claro. El de 200, 7.750. A este, no sé cuánto. El costo unitario y el precio de venta lo sabemos. 4.000 y 7.500 el precio de venta y 2.000 y 3.500 el costo variable. Ese sería el costo, esa sería la cantidad, sí. Y el costo variable. La cantidad del más chico sabemos, el que no sabemos el más grande. Entonces multiplicamos ahí 7.750 por el costo que era 2.000 y los 450, que era 3.500. Bueno, esos datos no sabíamos porque no tenemos la cantidad. No. No sabemos que el resultado va a ser cero para estar en equilibrio. Ahí, los costos fijos, el total, porque tenemos los dos productos. Tenemos el chico y el grande. Por eso el total, hay 22.250.000. ¿Qué más? ¿Cómo despejo X? ¿Qué fórmula puede utilizar? ¿Qué fórmula puede utilizar? Fíjense que tengo ahí, fíjense que tengo, ¿no? A ver, tengo, las ventas totales las tengo. Ah, no, pero no. No, la venta del primer producto, del bote más chico. 31 millones tengo. Y tengo el costo variable. O sea que la contribución marginal tengo. La conozco. Del 2.000, ¿verdad? Y tengo el costo fijo total. Esos son los datos que tengo. Del b únicamente tengo el costo variable, el precio unitario y el costo variable unitario. Entonces ahí vamos a hacer una formulita, digamos. Entonces tendría, si solo tuviera los 200 gramos, ¿qué me pasaría? Son los únicos datos que tengo. Tendría un resultado negativo, ¿no es cierto? Pero ese resultado lo tengo que sumar o restar al resultado que me produzca el otro. La venta del 250, de 450. ¿Y qué tengo? Tengo el precio de venta. Perdón. Tengo el, sí, el precio de venta y el costo variable, pero no tengo la cantidad. ¿Y cuánto es el costo variable, cuánto es el margen que me da cada producto? Y 7.500, que es el precio de venta, menos 3.500, que es el costo variable unitario, tengo un margen de 4.000. Una contribución de 4.000 pesos unitarios. O sea, el de 450, perdón, 550 gramos me da una contribución marginal de 4.000 pesos. De 4.000. Entonces, de 4.000 pesos. Esos 4.000 pesos de contribución marginal, por la cantidad que venda, me va, me tiene que dar cero. Me tiene que llegar a dar el resultado de 6.750.000 para que me dé cero el resultado final. Entonces, lo comparo, hago regla tres simple, más fácil. Regla tres simple. Ahí, de 450, exacto. Eso me tiene que dar cero. La suma algebraica de los 6.750.000 negativos, más los 4.000 por X, me tiene que dar cero. Bueno, despejo X, despejo X, despejo de 6.750.000, despejo X, hago pasaje de término, divido 4.000, me da la cantidad X. Y X es de 1.698 unidades del producto de 450, que necesito vender para que el resultado sea cero. Bueno, pero digamos, ese nos da a nosotros el cálculo. Pero deberíamos hacer la comprobación para ver si realmente es así. A ver si, ahora reemplazamos el X que tenemos arriba por los 1.698. O sea, 1.688, perdón. Tenemos 31 millones, que ya lo teníamos. Tenemos ahora el de 20, 45, también lo teníamos. No, no lo teníamos. 1.7500 por 1.688. La cantidad mera. Claro. Ahora reconocemos. Ya lo teníamos. Ya lo conocíamos. Y ahora multiplicamos los 1.688 por 3.500 para tener el nuevo costo variable del pote. Hay de 450 gramos, ¿eh, no? Sí, sí, perdón. 450 gramos. Bueno, ya tenemos el resultado, el resultado, costo de venta menos costo variable. Contribución marginal, 22 millones 500, perdón, 22 millones 250, y el costo fijo, 22 millones 250. Resultado, cero. O sea, que corroboramos, comprobamos de que los 1.688 productos del pote más grande son los necesarios para que el punto de equilibrio se produzca. Cero. ¿Se entendió el razonamiento o no? Partiendo de este resultado, ese que hicimos al comienzo, despejó la incógnita, X, despejó X. Es decir, es decir, en este caso es a través también, a través de reglas tres simples, ¿no? Y acordémonos que para el punto de equilibrio siempre que planteamos, planteamos el resultado en cero y volvamos completando con... Pueden hacerlo con la fórmula, tratar de aplicar la fórmula que han visto. Bueno, también se puede hacer. Ese era si vendemos los dos, los dos productos, el chico y el grande. Teniendo ya una cantidad fija de uno, me preguntan cuánto es el otro. No quiere decir que esta sea la mezcla, ¿no?, óptima. Este es una mezcla. O sea, vendiendo 7.751 y 1.688 el otro. Pero no dice que sea la mezcla óptima. Puede haber otra mezcla, quizá vendiéndola más chica o vendiéndola más grande, que me dé mayor beneficio. O este... El mayor beneficio, ¿no? Porque en este caso no da beneficio, pero si vendo otra cantidad me da un mayor beneficio. También depende mucho de la capacidad de la empresa, ¿no? Qué capacidad tiene, cómo puedo juzgar. Ahí juegan mucho las contribuciones marginales de cada uno. Y también, bueno, la capacidad de venta. Si tengo mercado para uno, no tengo mercado para los dos, ¿qué hago? Bueno. Puedo ir viendo todas las variantes y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que más me conviene? Bueno. Pregunta 3. Ejercicio 3. Yo tengo una duda. Es sobre, en el ejercicio 2, el último punto. Cuando usted ahí pone, bueno, en la pregunta dice, ¿qué cantidad del pote, o sea, de 450 gramos, sería necesario para estar en equilibrio? Ese sería, bueno, el global, digamos, entre los dos. Pero, ¿qué sucede? O sea, si el análisis sería estar en equilibrio, pero solo del pote grande. O sea, considerando el chico también. Tendría que hacer tres columnas, separando el chico con el grande y el total en la suma de los dos. Es que acá, la que tenés abajo, la comprobación de lo que estás diciendo. Acá está multiplicado todo. El cuadro, volve a repetir la pregunta. Sí, si solamente, o sea, considerando los dos productos, pero que me pida el punto de equilibrio del segundo producto, que es de 450. O sea, tengo que hacer tres columnas, separando el chico, el grande y la suma de los dos, que sería el total. Sí, que sería, digamos, y creo que ya lo vimos hace rato, ¿no? Era el ejercicio 2, ¿cuál era? O nos preguntaban en el 2 eso. En el 2 lo que te preguntaban era una rentabilidad. ¿Qué cantidad se aseguraba esa rentabilidad? Sí, sí, tendría que ser, digamos, si yo quiero saber cuánto es el punto de equilibrio, porque sacamos, en el 2 sacamos de 200 gramos, pero podría haber sido el de 450 gramos. Entonces, bueno, sacamos de 450 y sacamos de 200 y sumamos las dos cantidades. Siempre y cuando la capacidad lo pueda. O sea, siempre y cuando pueda producir los dos. Ahora, si me estoy limitado por uno, por una capacidad, o por la capacidad, no puedo hacer los dos, bueno, tengo que hacer la cantidad que pueda, nomás. Pero si tuviera toda la capacidad, sí, tendría que hacer así, digamos. Por lo menos para saber. Ahora, a partir de ahí puedo producir hasta llegar a mi capacidad máxima. Sería algo parecido al 2, pero con el 450. En vez de 200, 450. Ok, listo. Gracias. Vamos con el 3 ahora. El 3. Es una empresa minera. Está fácil, así que rápido, tiene que hacer el cálculo, ¿no? Tiene ahí costo variable y costo fijo. Materia prima, gas de mano de obra, depreciación maquinaria y comisión de vendedores son los variables. Costo del fijo, sueldo al gerente, alquiler, la depreciación y otros costos fijo. Precio de venta, 17 mil. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Ahí tienes que ser rápido. A ver, damos un minuto nomás. ¿Cuál es la fórmula del punto de equilibrio? ¿La fórmula era costo fijo sobre contribución marginal? Bueno, ¿cuánto es el costo fijo? ¿Arriba, número 2, cuánto va? Profe, tengo las dudas. ¿Sacamos por el mes o por el año, digamos? No, no, por este mes nomás. Por el mes, no. Total de costo fijo, ¿cuánto va el numerador? Así nomás, mentalmente tiene que sumar ahí, ¿cuánto es el costo fijo? O por lo menos va a estar diciendo en el costo fijo más. 237 mil. Nada, no. Claro, 65. 65 más 80, 45, 145 más 15, 160 más 77, 237. Arriba 237, el numerador, el denominador. ¿Cuánto es el precio de venta? ¿Cuánto es el precio de venta? Ahí tiene el enunciado, el precio de venta, ¿cuánto es? 17 mil. 17 mil. ¿Conto variable? Unitario. 13, 500. 13, 500, bueno. 2,500 más 8 son 10, 500, 11, 500, 13, 500. Listo. ¿Cuánto es? Punto de equilibrio. Divido. Da 67,71, redondeamos en 68 toneladas. A ver, así da, no sé, así da. Va, hace un millón. A ver, a ver, a ver. Sí, 67,71, sí. Son toneladas eso, ¿no? Sí. Bueno, sí, 67 o 68, porque no vamos a vender en mitad o cuarta parte de la tonelada. Podemos venderla, pero acá se vende por tonelada. Bueno, este es el punto uno. Punto dos. Punto dos. Punto dos. Punto dos. Dice, cantidad de unidad de a vender para obtener 22 mil pesos de ganancia. ¿Cantidad de a vender para ganar 22 mil? Aplicamos la fórmula que... ¿74? Claro, 74. Está bien. Aplicamos la fórmula de interés del más R. ¿Cuánto es R? ¿Cuánto es R? 22. 22. Bueno, 74. O sea, de 67, que es el equilibrio, a 74 hay 7 o 6. 6 toneladas de margen. Bueno, 74. Ya está el punto dos. El punto tres, ¿qué dice el punto tres? Punto tres. Tenemos que hacer los estados de resultados de ambos. Estados de resultados. Bueno, está el resultado. 67. Póngale los decimales para que dé redondo justo. 67. Reemplazan ahí la venta y el costo variable. Tiene que darle cero resultados. 67,71 por 17.000 que el precio de venta da 1.151. No se le da. 151. Después multiplicado por el costo variable le da 900 cartas. Entonces, la diferencia son los 227 del costo fijo. Resultado cero. Y con 74. Reemplazan, multiplican ahí por el precio de venta y el costo variable le da 22.000, que es el resultado buscado. ¿Se entendió o alguna pregunta? ¿Se entendió todo? ¿Se entendió todo? Sí, profesor. ¿Le da? Sí, profesor. Bueno. Bueno, si le da, no hay problema. El último es continuación de este. Dice que por restricciones del COE y el incremento climático en la PUNA, que afectaron la venta y la producción, la empresa Surduy ha sufrido un considerable descenso del red. Entonces, quiere decir, va bajando las ventas, va bajando las ventas, pasó el margen de seguridad, pasó el punto de equilibrio económico y dice, uy, ¿cuánto es el punto de cierre? Quiere saber cuánto es el punto de cierre. Está por cerrar la empresa porque no vende ni produce nada. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el punto de cierre? 49.33 toneladas. Hay que sacar los costos no erogados. Claro. Sacamos los, entonces, el punto de cierre o punto de equilibrio financiero considera únicamente los costos erogables. Exacto. Porque si fue erogable sobre precio de venta menos costos variables erogables. Teníamos 74 para ganar 22 mil, 67 para tan cero y ahora queremos saber cuándo tenemos que cerrar. Entonces, ¿cuánto le daba ahí? Ahí dijeron el resultado. 49.33. ¿Se está viendo? Sí. Sí, 49 con 33 toneladas. Ahí, si no vendemos 49, tenemos que cerrar la empresa. O sea, empezamos a tener pérdidas finas, no pérdidas económicas, sino necesitamos, no llegamos a cubrir los costos. Este, el dinero no nos alcanza para cubrir. Y el endeudamiento crónico hace que cerremos la empresa. Cerremos la empresa. Ahí entra a jugar, digamos, entra a jugar lo erogable, lo erogable que veíamos también en el presupuesto financiero. ¿Se acuerdan que veíamos a ver cuánto sale, cuándo sale la plata, cuándo entra, cuándo pedimos el préstamo. En el caso de este, bueno, no nos alcanza el dinero que entra para pagar, pedimos préstamo. Pero si lo otro mes tenemos que pedir otro préstamo, y lo otro otra préstamo, y seguimos pediendo préstamo, conviene cerrar la empresa. Si no, nos endeudamos y no tenemos poco que pagar. Ahí está el resultado de resultados, corroboren que 49 el estado financiero es únicamente el erogable, ¿no? En el listado de gastos hay dos que no son erogables, que son la de apreciación maquinaria y la de edificio. Esas no son erogables. Bueno, ¿qué más? ¿Se entendió? El punto tres pide el gráfico. Ahí está. Costo fijo, costo fijo financiero. Erogable. Erogable. Y los puntos de equilibrio están un poquito corridos, pero bueno. Cuarenta y nueve puntos de trece. Sí, porque es... Ahí los sesenta y siete, el punto de equilibrio, a la derecha del punto de equilibrio empezamos a ganar, a la izquierda empezamos a perder y a partir de los cuarenta y nueve ya necesitamos cerrar la empresa porque no enteudamos demasiado. Ese tiene que hacerlo bien a escala o bueno, con la escalita bien para que les coincidan las curvas ya. O sea, siempre el punto de equilibrio financiero está por debajo del económico. O sea que las curvas se cortan más abajo que el punto de equilibrio. Y los costos erogables son por debajo de los costos totales. O sea que las curvas del costo fijo erogable y el costo total erogable están por debajo del total y del fijo y del total total del gasto, del costo. Bueno, ¿alguna pregunta? Hagan el práctico de presupuesto y manden, si quieren, mandenlo a mi correo y yo lo reviso para el pasillo al martes o cuando hagamos el repaso de jueves, vemos los errores o si está bien, alguna sugerencia. Y están todos los adicionales de metodología, ABC, presupuesto, están todos. Y en estos días subimos el de estándar. El de estándar hay alguna variante que es conveniente que la vean bien porque no está... Simple como el caso del práctico. Pero bueno, la idea es que se puedan entender un poco más. Bueno, veanlo en el de estándar porque tiene variantes. Profe, ¿hasta este trabajo práctico entraría en el parcial? Creo que sí. Bien, gracias. Recording stopped. Bueno. Lo veremos el martes. El luna y teoría. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profe. Adiós. Chao. 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 Chao.